Bien, como habíamos anunciado, vamos a conversar en un ratito con un invitado especial que tenemos en la comunidad y para nosotros es una gran alegría el poder transmitir esta visita especial que tenemos aquí en nuestra comunidad. Pero antes voy a darle formal bienvenida al colega Ariadne Picharro, que me acompaña aquí esta noche y quisiéramos también darte un saludo. Gracias Raimundo, gracias por la distinción, por la invitación para este importante encuentro antesala de lo que va a acontecer esta noche en el salón principal de nuestro ayuntamiento municipal, el salón Profesor Amorcio y Chavarrilla. Quiero adelantar y ya hacer como de manera también muy especial la comunidad, agradecer a una persona que es nuestra, pero que se lo hemos prestado un poquito a los capitaleños y a los santiagueos. Me refiero al ingeniero Porto Artín Rodríguez, que está con nosotros. Y de verdad, doctor Fanganelo, que es una gran alegría tenerlo aquí. Esta casa donde nos encontramos en nuestra casa y por demás con la grata compañía de nuestros queridos amigos del Club Rotario, en el caso de Nieves Esteves, Joaquín Almanza, Elba Valerio, Doña María Valerio, además del doctor Santos Reyes Rodríguez. Quisiera antes de que el doctor Canelo le dé un saludo, agradecerle a Porto Artín la disponibilidad de que el doctor Canelo tenga con nosotros. De verdad que es un gusto, doctor Latín, que el doctor Canelo esté con nosotros y que usted haya viabilizado en su presencia. De verdad que muchísimas gracias a usted. Doctor Canelo, bienvenido. Un gusto tenerle por aquí. Ya mucha gente quisiera escucharlo y verlo. No, mira, yo estaba pensando cuando oía tus palabras que la alegría es mía realmente, porque no es la primera vez que yo vengo a Santiago Rodríguez. Y yo propuse que se comenzara por acá una actividad que no es el tema de la vida nacional. ¿Por qué Santiago Rodríguez? Porque Santiago Rodríguez, el recuerdo que yo tengo, la gente es muy asesino, le gusta mucho la cultura. Y nosotros tenemos un plan nacional, el centro que dirige Porto Artín y Andrés Rivas en Santiago. Y en la capital. Se llama Centro Cultural Yoga. Y empezamos a entrar en cada provincia un centro cultural yoga de la práctica del vegetarianismo, de la medicina natural, de la meditación. Porque es necesario, hay mucha gente necesitada, tanto de tampas adicionales físicas, de la conducta mental, del espíritu. Y nosotros elegimos el número uno, Santiago Rodríguez. Porque siempre hay un ambiente de búsqueda de gente, de inquietud de la gente hacia lo cultural. Siempre la conferencia que yo había venido a la práctica, siempre era muy concurrida y muy participativa. Eso pensamos en esta noche, el comienzo de Santiago Rodríguez, ese trabajo que esperamos que aquí se quede establecido este año, ya un centro oficial. El primero de este trabajo que estamos haciendo en todo el país. Qué bueno. Doctor, el estrés, ¿cómo lo definimos? Bueno, el estrés tiene manifestaciones. El estrés no hay que decir miedo mucho, porque todo el mundo lo ha sentido. Y eso no hay que entrar mucho en ciencia. Pero le pregunto a la persona, ¿tú te has sentido nervioso en algún momento, casi todos los días o en algunas ocasiones? ¿Has sentido que el corazón te palpita mucho, que no puede dormir, que la mano te sube, que te pone ansioso, que la digestión tiene problemas? ¿Se te acelera lo latido del corazón? Eso es el estrés. Todos lo hemos sentido. Y principalmente por una causa, que no nos han preparado para enfrentar y manejar el estrés. En la escuela no se regresa, en la universidad tampoco, en los clubes tampoco. Entonces tenemos la oportunidad que nosotros tenemos acá hoy en Santiago Rodríguez, de darle a ustedes los instrumentos, las herramientas de cómo manejar el estrés. Perfecto. ¿Siempre se manifiesta en el estómago? Mira, el estrés es de la enfermedad que escapa todos los órganos. Tú ves que a la mente con mucho estrés se le comienza a caer el pego, se le comienza a asistir depresión alta, comienza las ulceras que se lesiona en el estómago. El estómago es uno como de su órgano más importante para atacar la acidez, la digestión pesada. Pero todo el cuerpo sufre con atención en el estómago. Perfecto. Doctor, mire, hay un pueblo de la provincia que es Monción, que es una zona muy fresca. ¿Cómo influye el frescor, el estar así en espacios abiertos, en esa armonía del cuerpo, de la salud física y mental de ti? Yo le he llamado la enfermedad de los extremos. Si hay mucho calor, uno se estresa y comienza a maldecir la sed de él cuando llega la luz y uno en el abanico que quiere. Pero si hay mucho frío, cuando baja la temperatura para ir con Monción. Si tú no tienes una frazada, tú te estresas porque tú no puedes dormir con tanto frío. Entonces el estrés en los extremos se siente mucho. Lo importante de la conferencia de esta noche es que el ser humano puede manejar su estrés 100%. Puede tener una vida feliz, aunque haga mucho frío, mucho calor, aunque haya mucha necesidad, aunque haya mucha abundancia. Porque a veces la abundancia es mala y la necesidad es mala también. Si no se maneja bien. Lo importante, el mensaje de esta noche que vamos a analizar en una conferencia interactiva que empezamos a hacer con todos ustedes, porque el público que va a hacer la conferencia con sus inquietudes. Yo no solamente voy a hablar, sino que voy a hablar con la persona de sus propias inquietudes. Espero que todos asistan. Y allá nosotros vamos a decirle a ustedes de la antigua filosofía de la yoga que viene hace 5.000 años, nació en Oriente, en la India. Cómo usted puede ser feliz 100% independientemente de que tenga pérdidas, independientemente de que le vaya bien. Vamos a analizar también las diferentes cosas que producen estrés. Cómo identificar y manejarla. Vamos a manejar también los hábitos que lo pueden conducir a usted a ponerse tenso, nervioso. Desde la comida hasta la bebida, hasta los estilos de vida. Así que yo creo que esa conferencia va a marcar la vida de mucha gente. Los que asistan allá, que ojalá sea toda la persona que nos puedan ver. Porque va a ser un punto de arranque. De que el centro yoga tiene en el país 43 años. Y después de ahí llegaron mucha gente con esquizofrenia, con tensión, con depresión, con ansiedad de todo tipo. Y hoy, como Punta Latín, Andrés Nieves, son gente que disfrutan de su vida y que ya no conocen lo que es. Perfecto. Me gusta esa expresión, Mariano, cuando el doctor Canero habla de ser feliz. Claro. Es una buena expresión. Creo que es lo más importante de la vida. O sea, el que es feliz en la vida, lo tiene todo, la felicidad. Pero yo tengo una pregunta para el doctor Canero. O sea, cómo influye el estrés en un ambiente laboral no adecuado, pero usted tiene que trabajar mucho. Hay ambientes laborales que no son adecuados para los empleados, pero que tienen que enfrentar, manejar mucho flujo de gente, de personas. Un ambiente de oficina donde el empleado no tiene la comodidad suficiente, ni un airecito acondicionado para acomodarse, ¿verdad? Y enfrentar las altas temperaturas ahora mismo. Es obvio que hay ambientes más agradables de los pueblos. Tanto intenta la comodidad, del mobiliario, de la comodidad en general, como por ejemplo de la gente que trabaja ahí, que sea gente que se mueve bien o no. Hay ambientes laborales buenos, ambientes laborales malos. Ahora, ¿cuál es la ventaja del entrenamiento y de las teorías que ustedes van a oír esta noche y de las prácticas? Porque vamos a enseñar algunas técnicas de relajación allá mismo en salud. Que no importa el ambiente laboral con estos estrés, que sea bueno, regular o malo. tú te vas a sobreponer a cualquiera de esos ambientes. Porque el estrés, yo he dicho que el estrés, en los estudios que yo he hecho hace mucho tiempo tratando este tema, el estrés siempre lo vamos a tener con nosotros. Los ambientes laborales negativos siempre lo vamos a tener. Pero eso también te cambia cuando tú tienes una preparación para manejar tu relación. Una preparación mental. Claro, y un entrenamiento. Porque la técnica se practica diariamente. Es como yo pongo el ejemplo práctico de que si los que estamos aquí comenzamos y salimos a trotar diez kilómetros. No sé si ustedes no practican la corrida, pero quizá el este lado de nosotros va a llegar a los diez kilómetros, pero ahí no se nos van a llegar a quinientos metros. Ni a los mil metros. Eso pasa con el estrés. Cuando usted se prepara diariamente con esta técnica milenaria, científica, filosófica, no importa el ambiente que se encuentre negativo, laboral, en exceso, con estrés, sino que tú con tu preparación, tú vas corriendo diez kilómetros con cáncer. ¿Entiendes? Es el entrenamiento, lo que no ha faltado entrenamiento. Yo estoy proponiendo, lo propuse en UTSA hace poco en una conferencia, se lo propuse al vicerector de expansión de la UAS, que salió directo ahora. ¿Qué hay que poner en el curso de desagradable sustancia emocional, de relajación en las escuelas? Y yo creo que este año va a comenzar lo que no entiendo. Si no te enseñan, tú no puedes saberlo. Pero del que te enseñan inmediatamente tú sabes. Entonces, tú puedes manejar el estrés más terrible en tu casa, en la calle, en el ambiente, en el descanso, si tú tienes la preparación. Perfecto. Doctor Canelo, aquí tenemos gracias a Dios la ventaja de que vivimos en un pueblo, para nosotros hay, entiendo, espacios. Si uno se ubica, por ejemplo, donde nació Puerto Latina, y uno se va al río, y se dispone a caminar y a disfrutar del aire puro, esos ambientes, ¿cómo nosotros los aprovechamos que los tenemos aquí pero no los sabemos? Para desestresarnos, para aportar el golpe en términos prácticos. No, dicen que nadie sabe lo que tienen, a tener que nadie me lo pierde. Cuando yo soy uno, cuando en Puerto Latina va a Santiago, al centro de la ciudad, y va a la capital, con esa vorágine de contaminación que hay, dice, ay, Santiago Rodríguez, ay, mira. ¿Cómo se llama? Sabana de Hinaje. ¿Eh? Sabana de Hinaje. Pues yo nací. ¿Qué será Sabana de Hinaje? Yo estaba ahora con río. Óyeme, yo añoro una cosa, yo añoro una cosa del campo. ¿Tú sabes que en la capital, yo me pasan los años y yo no veo las estrellas? ¿Cómo sería eso? No veo las constelaciones, pero yo espero verlas aquí esta noche, ir a algún lugar, ¿verdad?, a que haya menos luz. Y entonces, eso te relaja. Fíjate, la naturaleza tiene iones electromagnéticos, que le llaman iones negativos, pero son positivos, porque limpia y desintoxicante. El porciento de oxígeno es más concentrado, y tú, entonces, vive otro momento, comienzas a ser más saludable que en los sitios, en las ciudades. Entonces, pues, yo lo felicito a ustedes que tienen también. Tengo muchos amigos que son de aquí, que yo respeto. Sí, sí, sí. Por ahí están tratando a Héctor Esteve, que se lo en la presentación. Otro amigo que es muy conocido en estos días, es Guillermo Moreno, que nació aquí también. Son amigos muy personales que yo respeto. Es decir, que yo aprecio mucho a la gente. Hay otra muchacha que está en Santiago también, triunfando, que es Keila González, que dirige la revista Bienestar. Claro. Sí, sí, sí. Santiago Rodríguez no está fácil. Lo que yo he dicho siempre, Santiago Rodríguez es especial. Bueno, agradecer esas consideraciones del doctor Canelo. Gracias. 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 Gracias.